Julio, te juro que yo no aguanto más. Yo no puedo seguir así. Bueno, yo me voy a poner a estudiar y un partido me va a ir a lo de Lu. Pero vos que te crees, que no estoy esperando que se dé la ocasión justa, que se dé el negocio. Vamos a tener que adoptar a Lu, para lo menos así te veo un poquito más la cara vos. Te juro que yo te voy a sacar. Cálmate, eh. Dale, estoy ansioso, tirame como sos, por lo menos. Nunca estuviste a ningún lado, te conozco por la tele y ahora venís, si querés comprarme con plata. No, vos estás loco, no me interesa, no tengo ganas de que se enteren todos los vecinos que estamos para la mierda. Sí, estamos para mierda. También pasé los sábados a misa, a su nombre monaguillo. ¿Puedes ser más? ¿Puera acá? ¿Puera acá? ¿No se ha tolido por un gancho? ¿Vos te mereces? ¿Alguien que te haga sentir hombre? ¿Ya te olvidaste de nuestro jueguito? No, Lucho, no es tan complicado agarrarse una mina, boludo. La tenés que ver chino, armá. Es que lo cagué, narga. Acá estamos, hay gente acá a la fiesta. Poca charla, poca charla ahí a los bifes. Vale, comí la boca. Pará bien, pará. Pará bien, pará. Pará bien, pará bien. Pará bien, pará bien. Pará bien. Bueno, descubrí y perdí mucho tiempo. Chuta de mierda, Marta. Viste, no tuve que dejar el auto. En la calle. Yo me miro en el espejo y veo el tipo que te prometió sacarte esta miseria y que no lo puede hacer. Julio, no te das cuenta, no te das cuenta de nada, Julio, este es el planeta. No te das cuenta, no te das cuenta, no te das cuenta.